No es que nos oponemos al dragado, el dragado sabemos que es una actividad necesaria, o sea, una técnica necesaria para que la actividad siga fluyendo en la zona portuaria, ¿no? Lo que nos oponemos al depósito de ese dragado, justamente taponando uno de los arroyos. Esto no es la primera vez que sucede, ya ha sucedido un arroyito lateral y también la rectificación de la encenada en su boca en el 2014. Entonces no es la primera vez que sucede y no podemos permitir que siga sucediendo porque más en esta época crítica de sequía, con el río también incendios, tiene otras problemáticas, otras amenazas. Entonces estamos en un momento crítico ambientalmente como para hacer modificaciones sin estudio, sin participación ciudadana y a eso nos oponemos. Perfecto. Esto comenzó en los últimos días, ¿no? Este taponamiento de este arroyo. ¿Y cuál sería, digamos, a ver, la otra solución que tendría en este caso hidráulica, la gente que hace el dragado, para no taponar ese arroyo? ¿Hay alguna forma de que esto no suceda? Sí, nosotros hicimos propuestas. Así como nos oponemos, también proponemos. No es que solamente estamos sentados en la queja. O sea, tuvimos una... Esto sucedió los primeros días de enero. El 20 de enero tuvimos una reunión pública, o sea, una reunión con la gente de la Secretaría de Ambiente y todo su equipo, donde estaba el director hidráulica, Fabián Giet, o algo así, no sé si lo pronuncio bien. Y, bueno, justamente tuvimos dos horas de reunión en Yasum. Y justamente hablamos de todas estas cuestiones porque son con gente que nosotros trabajamos en lo ambiental. No es que nos conocemos justamente en este momento de la problemática. Venimos trabajando en el Festival de la Humedad, venimos trabajando tantas cosas que regionalmente, vamos a decir, nos conocemos de años. Entonces, no es que sea cómodo para nosotros hacer una presentación o estar en este problema, ¿no? Simplemente queremos que seamos escuchados como ciudadanos, como sociedad y como usuarios del río. Y entonces vemos que los servicios ecosistémicos se ven amenazados en este caso. Y entonces, bueno, por eso esta presentación. Tuvimos la reunión y, bueno, llegamos a una... No, no a un acuerdo, pero no nos quedamos conformes porque, bueno, dicen que van a bajar el terraplén y la idea es que saquen el terraplén. O sea, es un terraplén. Ellos no le llaman terraplén, pero sí, es una presa. Si no, desde el puerto de Diamante, o sea, con llegar acá a la costa van a ver cómo está la situación. Desde ella, el río levantó un poco la cota en este momento y le viene bien como represó el arroyo. O sea que es funcional. Ellos argumentan, por un lado, que el arroyo le pide seguimiento al río, a la zona del puerto, pero en realidad es uno de los tres, cuatro tributarios que pasan por ahí y es el que menos aporte de seguimiento tira. Porque es un arroyo pequeño, pero así es también funcional. Entonces, lo que decíamos es que se hagan estudios previos. Por eso la propuesta es hacer un análisis integral de la zona portuaria y contemplar todos los usos del puerto también, pero también saber cuáles realmente son los depósitos. Eso tiene un elemento como para decir, en este lugar tenemos tanto depositado, se deposita allá y tenemos que dragar acá. Y bueno, ahí estamos en eso. En esa reunión dijeron que iban a bajar, no la bajaron. Y estos días, primeros días de febrero, volvieron con las maquinarias a seguir la operatoria. O sea que ahora en este momento, esas fotos son de ayer, de anteayer, el día de la humedad de arrancar. O sea que irónicamente, no sé si es provocativo o es una casualidad, pero bueno, así estamos. Ariel, para seguir conociendo un poquito más del tema, ¿cuáles serían las consecuencias de este bloqueo en el arroyo? ¿La consecuencia de esta intervención del hombre, como decías al principio? Sí, las consecuencias ya las tenemos a la vista. Estos calores no es una cuestión que se da en estos momentos. Nosotros tenemos primero que hacer un aporte a nivel local del cuidado del río. En el río estamos hablando de un sitio Ramsar, en este lugar, y una reserva de usos múltiples. O sea que tiene doble categoría de conservación en este sector. Eso por un lado. Las consecuencias ya las tenemos a la vista. La hidrovía ya tiene su impacto sobre la zona portuaria. Irónicamente también lo mismo que se necesita para hacer pasar los barcos. Ya empezó a formar bancos arena porque le quita al profundizar el canal principal, le quita dinámica a toda la cuenca de inundación, a todo el lateral del canal principal. Entonces todos los bancos de arena que se han generado en las islas son propios del mal manejo o de la mala planificación de los dragados, justamente. Entonces en este caso nosotros ya hay cambios que no son irreversibles ya. Y lo que tenemos es empezar a planificar de ahora en más para el futuro. Si nosotros seguimos profundizando, taponando, vamos a quedar con un río que pierde su dinámica fluvial y la dinámica ecológica y así también peligra todos los recursos y los bienes y servicios que nos da este río, que son infinitos. No es que no da solamente el aire, el bosque que nos purifica, todo eso se va perdiendo porque ya te digo, es una dinámica natural del río y bueno, toda la cuestión estícola, hay otras cuestiones más, ¿no? Y bueno, toda la depuración natural que hace el río, toda la contaminación que largamos sobre el río, ¿no? Como ciudad, pensemos que van las cloacas al río, pensemos que hay otras empresas que tienen residuos de los ríos, los mismos residuos de la ciudad que salen, por ejemplo, hay isla acá en Norte de Diamante que tienen mucha basura y aparentemente vienen de los basurales de cielo abierto, que salen de otras ciudades grandes. Entonces todo el río eso se está comiendo, masticando y son las consecuencias que por ahí no las vemos de las costas, pero sí ya están las consecuencias. Entonces, nosotros lo que vamos es que toda la zona de Diamante tiene que tener dinámica, correr el río. Acá el Diamante toma el agua de perforaciones, o sea que el día que quieres tomar agua del río, tiene que tener la zona ambientalmente sana o en buenas condiciones para poder tomar el agua directamente, agua dulce, ¿no? Entonces, esto lo pensamos a futuro, ¿no? Es que lo pensamos hoy y que nos oponemos a un señor o a un oficialismo, no, nada, no es eso. Es netamente pensar a futuro, las generaciones pasan y nosotros tenemos que dejarle un futuro alentador y no, ¿cómo se puede decir?, minimizados en todos los servicios y los beneficios, ¿no?, que no haber perdido. Así que, bueno, por ahí creo que sí contesto a tu pregunta. Sí, sí, es así. Es así realmente también estas medidas para pensar en las generaciones futuras y lo que nosotros también estamos disfrutando en estos momentos, que se pueda seguir disfrutando. Ariel, y más allá, ¿no?, como vecino, usted habla desde el conocimiento también, conocimiento del terreno y como biólogo, por supuesto, así que no es que habla desde un lugar, digamos, simplemente, como dice usted, nos oponemos por oponernos, sino que también hay propuestas del otro lado y también con lo que estamos hablando, ¿no?, desde hace tiempo con los humedales, por un lado la bajante del río, los incendios que hubo sobre todo en el sur provincial, que hubo y que hay, por supuesto, en estos momentos un día están controlados, después retoman otra vez, y también con noticias, ¿no?, sobre desvíos de diferentes canales que se producen a veces, en este caso, para la producción, y ya sabemos los efectos que esto tiene, ¿no?, que se seca en una parte, el agua va por otro lado. Bueno, usted conoce mucho mejor de este tema y todas las consecuencias que esto genera para el ambiente. Y lo bueno es que, de alguna forma, ya se conozcan de antes y que quizás, hablando, se llegue a un entendimiento, ¿no?, me imagino que si hay buena voluntad de las dos partes, se va a llegar en los próximos días, esperemos, por el bien del ambiente, por supuesto, que se llegue a algún entendimiento y que esto se pueda modificar. Sí, eso esperemos. La verdad que se arrancaron las operaciones estos días, veo que no hay un entendimiento. O sea que, la idea, nosotros vamos a seguir, vía administrativa, vía lo que lleve este reclamo, no lo vamos a poner solamente en una charla de Zoom. O sea, esa es la realidad, porque si no hay entendimiento, hay otras herramientas, leyes, que nos amparan, y que amparan el río mismo, como un organismo, un ecosistema que beneficia y sustenta a muchas poblaciones, 110 millones de personas sustentan al río Paraná en toda su cuenta. O sea, no es... Si bien nosotros decimos, ah, estamos viendo localmente, sí, el foco es local, pero en realidad se ve todo, la dinámica del sistema, ¿no? Por ahí lo que queremos prevenir es evitar lo que pasa en el Bajo Delta, lo que pasa en Victoria, que ya son hechos. O sea, que se hacen terraplén, ¿no? Se lo sacan más que uno, porque hizo uno, hace el otro. Y así es una... O sea, esta es la punta del ovillo. O sea, por ahí el Arroyo Diamante, como se llama ese lugar, puede ser el ejemplo para que no vuelvan a hacer o atropellar el ecosistema y los derechos ambientales de todos los ciudadanos de una manera, de una decisión de escritorio apresurada. O sea, esto puede para algunos ser importante, para otros no, pero si lo vamos a las bases, es reimportante hacer un estudio de la zona y no dragar, o sea, dragar si es necesario, pero no depositar en cualquier lugar. Nosotros la propuesta también que hicimos es, primero que se haga un estudio de toda la... O sea, porque hay herramienta y hay gente para hacer los estudios. Segundo, es que si tienen que hacer el dragado en este momento, que depositen la arena al lado de Diamante, que generen playas públicas, que es un uso de todo, que también, como se dice, resumiría el impacto que tiene el canal mismo del puerto sobre la costa de Diamante. Si ustedes van a la costa, van a ver que no hay arena porque el mismo canal se la lleva. Entonces, si se repone esa arena, por más que se la lleve en el tiempo, es un beneficio para la sociedad y no tenemos que taponer los arroyos. O sea, la propuesta está. Y es una picardía, o como le quieran decir, no sé si picardía decirle, pero me parece una actividad muy egoísta en este sentido, porque si tenés la costa de Diamante y no hay una playa, o solamente está el Náutico, su playa reducida, apoyar esas playas, la costa del Sol, acá tenemos todo costa hasta la azotea, y reponer esa arena. La arena, esta arena que se saca sobre el canal, que es un detalle importante, es de bien público también. Entonces, no lo puedo poner una isla privada a la arena. ¿Se entiende? Por más que no diga qué depositarla acá. No, se unió a una isla privada, una isla pública, y siguen. O sea, están pasando por arriba la isla, entonces no saben cuál es el límite, porque no hay un estudio, no hay un plan. Entonces, eso es lo que nos pone un poco inquietos y tristes también, porque la verdad que saber que no tienen un tope o que no pueden parar, es complicado, ¿no? Así como pueden ver. Victoria ya tiene un problema. Si bien comunicó dos ciudades, el famoso cruce Rosario-Vittoria, pero tiene un impacto que, bueno, ya está, eso no tiene irreversible. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, está bien, se hizo en otra época, ahora está la tecnología, en vez de hacer más puente, hicieron más terraplén, y bueno, ahí está la represa natural, o artificial, mejor dicho, que han hecho, y bueno, ya es algo que es irreversible. Después se vino todo lo que es la urbanización de isla. Por supuesto. Bien. Cortamos los bosques, sí. Y me parece interesante, Ariel, justamente esto, ¿no? De tener una visión integral, no solamente quedarnos con lo que está pasando en este momento en Diamante, que usted lo estuvo explicando recién, sino que ver lo castigado que ya está el río Paraná, ¿no? Desde Brasil hacia acá, diferentes desechos que se le vuelcan, diferentes desvíos, diferentes intervenciones del hombre, ¿no? Que siempre la intervención del hombre genera daños ambientales, por más, pero por ahí se pueden reducir esos daños, y creo que eso es lo que están buscando ustedes, que no son extremistas, no es que dicen, no, no queremos el dragado, nos oponemos al dragado. Dicen, bueno, el dragado es necesario para la producción, para las exportaciones, para lo que sea, pero hagámoslo con el menor impacto ambiental posible. Creo que ahí está la clave, para que no sean tomados, ¿no? Como un grupo de personas extremistas que se oponen a toda intervención del hombre. Sí, ni hablar, por eso me quiere menospreciar o deslegitimizar el reclamo, diciendo por ahí que no, que es un arroyito, que no es así, todo, ningún ego y no es así. La verdad que, lo que pensaba cuando vos estabas hablando, es, dependemos del cauce, o sea, dependemos de este momento, seguía si ya se le está a larga agua, lo que yo trabajé en Iguazú, y dependíamos de las cataratas tengan caudal, por las represas de Brasil, o sea, todos son, tabú que puede, perdón, represas que pone el hombre, o modificaciones, que ya, uno de los problemas a nivel internacional, que tiene el ambiente, el mayor problema, es la modificación ambiental, y nosotros lo hacemos con el gobierno, o sea, no podemos estar haciendo modificaciones con entes públicos, ¿se entiende? Los problemas que han sucedido en el Bajo Delta, son empresas privadas, por ejemplo, Pentamala, que está agregando ahora acá, modificó 10.000 hectáreas, con otras empresas en el Bajo Delta, Río Luján, y todo, si ustedes ven algún map, miren el Bajo Delta, fíjense, es una batea, tras otra, canalizaciones, urbanización, con todo lo desecho que eso implica, sobre el mismo río, y que es para unos pocos, o sea, el beneficio del río tiene que ser, seguir estando para todos, ¿se entiende? Acá en Diamante, todavía gozamos de un delta, podremos ir sano, o medianamente sano, todavía están en buen estado de conservación, tenemos hilos, bosques, y no se ve tanto, por eso te digo, estamos en un momento importante de pensar, de planificar, de reaccionar, ¿no? La verdad que estamos en un momento que, por eso nosotros nos apresuramos en esto, otra vez pasó, y bueno, todos miraban, pero nadie dice nada, y no es así, o sea que, la verdad que esto va como ciudadano, por eso tenemos varias asociaciones que nos están apoyando, vecinos, como Tause, como el Red de Humedales, como la JAN, y otra que se están sumando, y después con las redes sociales, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a seguir adelante, y queremos también que sea, marcar un rumbo, porque si no, esto es, viene fulanito, y se le pintó hacer un arroya nuevo, o canalizar, o taponar, y no es así, la verdad que es irracional a veces también. Por supuesto, además es llamativo, ¿no? Que siempre me llamó la atención, cuando voy a Diamante, que no tenga playas, ¿no? Una ciudad que está a la vera del río Paraná. De mi parte, Ariel, muchas gracias, no sé, Flor, si te quedó alguna otra consulta para hacerle. No, no, realmente muy claro, y bueno, ojalá, como bien decía, ya es difícil, porque empezaron ya a accionar con esto, que haya marcha atrás, y que se pueda cuidar un poquito más, para que no ocurran, nos sigan ocurriendo las consecuencias que ya están a la vista, Gonzá, querido. Perfecto. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por este contacto, y esperemos que pronto ya podamos hablar, y que haya una respuesta concreta, y sobre todo, frenen estos trabajos, y no continúen con este daño al ambiente. Claro, estamos también, quería, un segundo, más, te quería decir que estamos con otra gente, otros vecinos, de Las Cuevas, de Costa Grande, de Alviar, de Paraje La Virgen, que recuerden que hubo un problema también con el arroyo, no sé, el nombre que está ahí en Paraje La Virgen, también, ese directamente lo cortaron, también está con un amparo ambiental, y bueno, todos son distintos, y todos se ven en distintos lugares, algunos cambios, entonces, no es que solamente pasó esto, hay otras cuestiones que están pasando, y que estamos atentos, y bueno, también tienen que saber que está ahí, así como gente que lo destruye, hay gente que cuidamos el ambiente, y para eso estamos, y hace justamente algunos días hablábamos con la gente, de lo que es el delta entrerriano, por el tema de la extracción de arenas silicias, que van a vaca muerta, y que también tiene que ver con lo mismo, digamos, es un tema similar, del cual usted, Ariel, seguramente también tiene conocimiento. Sí, por eso, esos son impactos, que no se hacen directamente, no solamente se hacen en el lugar, sino se hacen impactos en otro ecosistema, así que, qué sé yo, la verdad que la plata, o la ambición, o a veces, sobrepasa los derechos, de un ambiente, de un ecosistema, por eso el río ahora, se lo quiere tratar como un organismo con derecho, porque si no, todos le metemos mano, y no es así. Yo te agradezco el espacio, y bueno, cuando tengamos novedades, nos volvemos a comunicar, pero bueno, estamos en ese tren, esperando ahora un pedido de informe, y ahí seguimos, en las vías administrativas, y bueno, estamos yendo en ese tren. Mm-hmm. Mm-hmm.